Estamos terrible, brigio Buena, buena Otro día más en el cerrito Miren, miren Empezó nuestra travesía Tenemos una visita ilustre El Cherpa Fue que tenía que subir dos mil metros Tenía que jugar necesitan un guía Acá tenemos un experto Haciendo calidad Un experto de verdad Con el currículum De Estados Unidos, etc Mr. Edwards Hoy día vamos a subir El Cerro Provincia Si, si, si Si, si Hoy es el día Después de varios cerritos, por fin Vamos a subir Dos mil setecientos cincuenta metros Que es la altura del Cerro Provincia Partiendo desde dos mil setecientos cincuenta metros Dos mil setecientos Eh, creo que me voy Vamos a estar todo El puto día Subiendo al cerro Eh, vamos a tener una visita perilejeada El día está pero hermoso, cierto Llegamos mucha comida allá Estamos subiendo desde el Arrayán El sector Puente Nilgüe Y, eh, son las ¿Qué horas son? Eh, no sé, pero quiero grabar esto Tus mochilas O siempre bien preparados Siempre bien preparados O improvisando Eh, la manera de hallar las cosas Con esta vista maravillosa Vista maravillosa Llevo cuatro litros de agua Cuatro, cuatro, cuatro Porque, eh, hay que tener siempre mucha agüita Para este tipo de caminos Nueve y media Vamos a ir grabando Si no vieron el video Anterior de Alto del Naranjo Véanlo porque Es la mitad de este camino Por lo tanto, no voy a grabar Mucho Vamos a hacer unas tomas del camino Poquitas Hasta la Punta de Alto del Naranjo Y de ahí para arriba Vamos a volver a grabar Y vamos a Eh, registrar todo el camino Hacia la punta del Cerro Provincia Así que nos vemos Un saludo Te voy a decir Que esta subida Hasta Alto del Naranjo Me costó Pero voy Con cuatro litros de agua En mi hombro Desde el inicio del camino Y créanme ¡Uff! Marca mucho la diferencia Así que Espero que podamos Regajar un poco La dosis de agua En el gran Quillai Esperemos los chiquillos Que los deje atrás Justo en la última parte De Alto del Naranjo Es mi especialidad Es la parte Un poquito más de empinada Harto muslo Está bien Una suculenta Gordota Vamos a grabar la anécdota de arriba Y seguimos hacia Cerro Provincia Excelente Excelente Eso, muy bien Seca, seca, seca Seca Excelente Excelente Puros campeones Puros campeones Tenemos acá Puros campeones Muy bien Bueno, bueno, bueno Las puntillas de Alto del Naranjo Estamos en la mitad Estamos justo a la mitad del camino Justo, justo a la mitad del camino Sus cocaí, sus hueitos duros Su... Queque Pancito Maní Chocolate Hemos tenido todo un picnic acá arriba Pero... Maravilloso Y las vaquitas ahí, mira Las vaquitas Las señoritas vacas Casi me atacan Traté de acercarme Pero la vaca Lamentablemente No era muy amistosa No era una amiga muy cordial Oye, ¿y las vacas muerden? No sé, hue No me estás mirando de forma amistosa, hue No, te ve como un pasto Ahí está Eso es para que vean que hay un live action acá O sea, no... No es solamente para el video También es para la cámara ¿Qué tal? Bueno, en un ratito más vamos a seguir subiendo Estamos acá en sesiones de fotos Vamos súper bien Con todas las pilas puestas Pucha, mira, si estuviera los... Los... Cuatro kilos menos Subo como avión Soy una bestia, sobre todo Pero los cuatro kilos La sufrí La sufrí, compadre La sufrí mal 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 En una parte del camino y así como... Aaaaah, me quiero morir ¿Vos no? Sí No, ahora estoy... Me siento como al ochenta, hue Yo me siento como al... Me siento que dormimos mal, hue Sí, yo en verdad, puta... Lamentablemente tuve que trabajar hasta muy tarde Un chico trabajador Que se acuesta a las dos de la mañana trabajando Trabajé desde las seis de la mañana ayer Hasta las dos de la noche A ese nivel Así que... Hoy día voy a dormir como un angelito Como un angelito Miren estas vaquitas Hola vaquita Hola vaquita Ahí está Hola chiquilla Hola chiquilla Hola chiquilla ¿Quieres participar en mi canal de YouTube? La travesía ahora va a ser de... Dos horas Dos horas Ojo Dos horas Y media Van a ser... Media hora De una caminata Un peor Planito Por eso así Y después son dos horas de subida Intensas Raudo y veloz Pero las vistas que vamos a tener arriba Impresionante Impresionante Así que ahora vamos a preparar la... La GoPro Y... Vamos a seguir... Nuestro camino Estamos absolutamente preparados Estamos dados para el éxito Nada nos detiene Somos unos monstruos Somos unos... Poderosos del trekking Así que... Nada... A disfrutar La mansa vista Compadre Y eso es un lado Y ese es el otro Estamos tapadito por el... Vamos a subir un poquito más acá arriba Vamos a escuchar Un poquito acá por la arriba ¡Edual! ¡Bien, Edual! ¿Ah? Cacha No se de escuchar la nada Porque... Hay un viento Está exquisito Exquisito ¿Dónde está? Acá aquí estamos más allá ¿Dónde está dormido? ¿Dónde está dormido? Dormido Dormido He bajas 5,5,6,7 Ya Son 1,5 Cacha... Cacha como se ve... ¿Dormido? ¿Dormido? esta vista es para todos ustedes espero que tenga muchos suscriptores, muchos likes para seguir teniendo unas vistas así de nuestra hermosa ciudad santiago de chile mira chile mierda debo decir que si o no eduardo, como esta esta vista increíble, increíble, si o no compadre, ya estamos fuera de la zona de suelo maravilloso, y esto es lo mejor, esto es lo mejor, tener estas tomas, esta, como explicarla esta experiencia, la raja, o sea, si pueden hacerlo y si quieren rodear, partan de a poquito vayan de a poquito, les va a gustar, después van a terminar en uno así, encuentro la raja la raja, además de quedar con unas piernas hermosas, nalgas de acero y bronceado Hawa de allá tropic, que mejor, si o no? ya tu sabes, hola vacas de la estepa del cerrito, pastando pastito hola vacas aquí viene la parte buena si se ve el caminito, es pura subida hasta allá mierda es harto mire con electrónica ahí, la calle como vienen chiquillos? aquí sobreviviendo son unos campeones que estuviera más limpiecito en nuestra ciudad se vería mejor si, pues, si venía una hueá bueno, después de una lluvia sería perfecto no, pero unos tres días, cuatro días después cállese me voy a tirar va a sacar el parapente? adiós chiquillos nos vemos en... Carolina Rabat jajajaja jajaja bueno, ya no estamos grabando derecho estamos grabando hacia abajo porque ya dejamos todo abajo si o no compadre? la vida ah? la vida, los piernas todo nos queda su resto pero caja la vista impresionante espero que se vea demasiado bonito en el video ya vamos mucho más arriba no tengo idea de cuántos metros estamos pero por lo menos ya se ve la bunda ahí un poquito más cerca estamos cerca de alcanzar nuestras metas igual ha sido potente, ¿cierto? hay que decirlo no imposible, pero potente acá el Cherpa el señor de la montaña el señor de los altos de Apoquindo altos de Manquehue Marcela Radal sacándole fotos al imponente Cerro del Plomo ¿sí o no? quedaste fascinado con el Cerro del Plomo bonito, ¿no? eso lo vamos a lograr alguien trajo una jarra de cerámica no sé qué voy a hacer el huevo y además porque se ha enojado porque la rompió claramente y más encima encontramos un huevo grande es un huevo parece que es un huevo duro no voy a abrirlo porque obviamente quizás de cuando está ahí quizás fue hace poco quizás fue hace mucho tiempo no queremos descubrirlo bueno, hola cima vamos por ti queda poco y descubriendo cosas extrañas en el camino nos quedan 800 metros ahora viene pura roca como a escalar y estamos 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 a la mierda no sé ni siquiera Santiago por acá sigue por la roca acá pasa por acá creo que hay muy pocos videos casi ninguno yo creo que crean el ascenso a la cumbre del provincia bueno todo lo grabo ¿quién más? miren ese desfiladero no sé cómo estará la altura pero a todo igual nos ha afectado un poquito un poquito más de cansancio lentitud pero normal aunque se puede ya estamos a punto de llegar 500 metros no esta es la cumbre ¿ah? esta es la cumbre ¿no? ¿no? sí joderísimo ¿está todo? ¿está todo? cumbre del cerro provincia ¿está todo llorando? te felicito te felicito son tremendamente secos son todos ¿está todo llorando? ¿está todo llorando? muestra de a mí muestra de a mí muestra de a mí muestra de a mí puño demoledor mira pero va ¿está grabando? ¿está todo llorando? no no vamos a mirar ¿está todo llorando? ¿está todo llorando? 5 horas 5 horas este momento es súper entretenido porque voy a grabar con las más cámaras para ver la diferencia de la calidad este es mi celular que no hay que desmerecerlo grabar ahí ven y esta es la Go Pro de Edward con lo cual hemos hecho algunas tomas algunos videos y esta es la cumbre del provincia con franfarria con multimedia vamos a decir que lo lo grabamos lo logramos pues compadre ¿cuáles son tus impresiones del del de la subida? ¿qué te costó más? el final fue terrible el final las piernas como que en un momento ya no te dan más y tienes que al final motivación propia es cierto esa hueá en verdad a mí me dio como me quería dar un calambre y ahí dije bueno voy a andar un poquito más lento vamos a preguntarle ahora señor señor cristo numérez cuéntanos no llegaste primero no cuesta tomar el aire porque llega un punto que es tan alto que sentís que no estás exigenando pero andás con tu balón de oxígeno y te disparaste para arriba y nos resalta pero me llego el segundo ahí como dice mueve si eso pasa excelente excelente ya Gaby la Gaby la Gaby seca Gaby cuidado caerse si gracias cae pero entrevisteo la Gaby tengo falla técnica falla técnica ya Gaby cuáles son tus expresiones ya estoy buena pequeña falla técnica esta grande pero estuvo complejo incomplejo a pesar de que veníamos entrenando hace rato y excepcionalmente iba y siento como como después de un partido futura si si mira la verdad que si un saludo para mi mi mamá y mi familia gracias a mi familia masavista miren estamos todos bien lo logramos el final es todo vengido pero bueno vengido porque estábamos fatigados ya pero llegar acá es impagable la Gaby le puso bueno increíble no pero la Gaby se quería suicidar en la última parte me quería matar me dije y como siente la pierna ahora bien ahora bien estamos bien voy a llegar directo a mi Mir a mi Mir está muy bien unas chelitas unas chelitas bien ese es el actitud es el actitud que rico yo también que no estoy listo bueno les presento esta es la cumbre este es el archivo final de la cumbre de el cerro provincia hay un domo pero nada da lata si hasta allá todos lo conocen pero no un metro diferente si esta es la parte que es la mejor parte trebares y cerros bueno espero que les haya gustado mucho el video porque un visitante un visitante un visitante un visitante ese es enorme enorme wow que vuelva aquí vendrá vendrá o no? oh mira es gigantesco no mira quiere buscar comida guau 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 está esperando que uno muera guau 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 bueno ese fue el regalo del final del video espero que les haya gustado mucho y nos estamos viendo mañana en otra subida al provincia no, mentira no, mentira a la cruz mentira no, mañana no en el próximo video probablemente suba uno pequeñito y va a ser para entrenar pero va a ser entretenido también vamos a parar por una semana voy a buscar algún invitado o una invitada especial o un invitado famoso bueno nada más que agregar eh vean los otros videos que aparecen acá y sigan y denle suscribir y like nos vemos en el siguiente video